Top 6 ¿Quién es quién en la nueva versión de Matilda en Netflix? Muy buenas a todos, mi nombre es Karato. La dirección de Matilda versión 2022 está a cargo del cineasta Matthew Warchus, que en el pasado ha dirigido otras producciones como Pride, Orgullo y Esperanza del 2014, basada en la historia de activistas LGBT londinenses. Mientras que, la composición musical contó con la participación del comediante musical Tim Meeching, quien trabajó en los arreglos de la versión teatral de esta obra. Y como ocurre con cada adaptación, las comparaciones no se han hecho esperar, pues muchas veces se dice que es muy difícil que una nueva versión o un nuevo intérprete logre superar el trabajo previo, al cual muchas personas se han encariñado a lo largo de los años. No obstante, ¿ocurirá lo mismo esta vez con Matilda 2022? Está claro que es algo que no sabremos hasta que la película se estrene. No obstante, el día de hoy te presentaré la versión antigua y la nueva de sus protagonistas. Claramente, si hablamos de estos, hay que empezar con la propia Matilda, en la versión de 1996. Sí, ya te sientes viejo con este número. Matilda Wormwood fue interpretada por Mara Wilson, una actriz infátil caracterizada de la década de los 90. Si bien participó en varias cintas que triunfaron en taquilla como Papá por siempre, de 1993, y Milagro de la calle 34, de 1994, fue en su papel como una pequeña niña con un gran poder, desarrollar habilidades psicoquinéticas, con el que quedó en el recuerdo de todo el público. En la actualidad, sigue su mejilla en la actuación, pero ahora dirige, dobla y también escribe. No obstante, la nueva Matilda será protagonizada por Alicia Ware, la cual ha participado en cintas como Y ahora, ¿Dónde está Noé? de 2020, No salgas de casa de 2018, como también en la serie Tierras Oscuras de 2019. Claramente, ante una protagonista, existe un antagonista, siendo esta Agatha Tronchatoro. La actriz alemana Pam Ferris, aterrorizaría a toda una generación de niños y niñas, que pedían jamás encontrarse con una profesora de la talla de Tronchatoro, una exacleta olímpica, que dirige una escuela primaria que abusa de su poder, para maltratar a las y los estudiantes, sometiéndolos a dispositivos de tortura, para arrependerlos por su mal comportamiento, e imponiendo castigos con los cuales, se ganaría la poca simpatía de toda la escuela, incluidas las maestras. Entre los filmes en los cuales, participaría Pam Ferris, que ahora tiene 74 años, se encuentra Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de 2004. No obstante, la nueva y temida Tronchatoro será encarnada por Emma Thompson, que si te suena el nombre, es la actriz que le dio vida a Nanny McPhee, de la Nana Mágica 2005, otra de las producciones en las cuales, ha participado y en la cual se ha desarrollado, y muy posiblemente has visto Son Cruella, de 2021, La Bella y la Bestia 2017, Sensatez y Sentimientos, de 1995, entre muchas otras más. Pero claramente, de los papeles más emblemáticos que hay en Matilda, está la señorita Miel. Y es que, ¿cómo olvidar a la señorita Miel? La maestra de Matilda, es la primera en precatarse en la gran desenvoltura de sus capacidades intelectuales, como estudiante de primaria, o lo que ayudará y alentará para desarrollarlas, y en el camino, se volverán grandes amigas. Pues en realidad, hay mucho de lo que comparten, ya que Jennifer, su nombre de pila, también guarda un secreto de la infancia, que explica mucho de su condición actual. M.B. David fue la actriz que le dio vida a la señorita Miel, en la versión original. Durante esa década, participó en varias películas que cobraron gran relevancia como, La lista de Schneider, de 1993, y El hombre bicentenario, de 1999. En esta ocasión, será la Shanna Lynch, una actriz inglesa mejor conocida por su papel escena, Doctor Strange, 2022, y Capitana Marvel, de 2019, la que dará vida a la señorita Miel. Claramente, si vemos el tráiler, de Matilda 2022 Netflix, encontramos rápidamente grandes diferencias. Pues para empezar, a diferencia de la versión original, Matilda será realmente un musical, ya que si bien la original, hay una que otra canción, realmente no es tanto como Disney, como esta vez Netflix planea plantear. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parecen las nuevas actrices que darán vida a Matilda, Troncha Toro, y la señorita Miel? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente, qué pasa en este mundo tan caótico y tan raro. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.